El pasado sábado celebraron el Día Nacional del Trabajador Social los integrantes del equipo interinstitucional y Colegio de Profesionales en Trabajo Social de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas que preside Mariana Gómez Ayala. Aproximadamente 50 compañeros del gremio se reunieron en el desayuno festejo donde también escucharon la conferencia Género e Incidencia Pública desde el Trabajo Social, impartida por su homóloga Nancy Patricia Castañeda Rosales, maestrante en género y fundadora en Guadalajara de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria. Los concientizó sobre la responsabilidad que tienen para incidir con perspectiva de género y hacer transformaciones en la política pública y tejido social al ser quienes trabajan en la calle y a fondo con la ciudadanía ser la voz de quienes no pueden hablar. Los invitó a atreverse a llevar esa información de la realidad social a los regidores, diputados y senadores para fundamentar iniciativas de ley. Puso un ejemplo sucedido en Guadalajara. El acoso le pasaba no a una, no a dos, sino al 52% de las mujeres de 30 a 26, pero cuando eran de 12 a 32 años era el 82%, era muchísimo. Entonces se atreve alguien y va y le dice a un regidor, oiga, el acoso sí está pasando, es real, todos los días lo sufren. Y el regidor decide ir a hacer una investigación a partir de que esta trabajadora social lo busca y dice, efectivamente el acoso es una problemática en Guadalajara. Y se crea el reglamento donde se agrega como falta administrativa ya el acoso en Guadalajara. Otra problemática es la brecha salarial, la cual recordó en Jalisco es del 32% y resaltó que de acuerdo a estudios internacionales dice que las mexicanas son quienes más trabajan con triple agenda, por lo que indicó que está pendiente que los hombres también sean parte del trabajo doméstico y tengan los mismos derechos para permisos a festivales escolares o más de siete días tras un nacimiento de sus hijos. Pues ahora ambos son proveedores, pero igual por ley deben tener las mismas autorizaciones para convivir en familia. Falta mucho el que se la crean. No sé si te ha pasado, pero un abogado desde el primer día que entra derecho ya te dice que es abogado y trae saco. Falta ese empoderamiento de la carrera donde creas que realmente la intervención que haces tiene que ir más allá de simplemente hacer un archivo o una carpeta de investigación. Tienes que realmente llevarla con los que pueden hacer el cambio. Ha palpado como principal problema de género en Puerto Vallarta el que no hay un resguardo para mujeres que sufren violencia. Pues el centro de justicia que se acaba de crear, la problemática que se acaba de hacer el boom de que mucha gente viene de fuera a trabajar aquí. Entonces cuando sufre violencia pues no hay un resguardo a dónde ir realmente, se le sigue revictimizando. Entonces también esta plática es para concientizarlas que como trabajadoras sociales no se pueden ir de ti sin que mínimo les digas a dónde acudir si no puede ser en el centro de justicia, a dónde vayan canalizadas, que sepan cómo resguardarse si vuelven a sufrir violencia. Tal vez no quieran denunciar la primera vez. Puntualizó que el ciclo de la violencia es muy fuerte, por lo que las y los trabajadores sociales deben profesionalizar su carrera, teniendo la apertura para siempre atender y brindar un plan de seguridad legal y de empoderamiento. Con imágenes de Ángel Martínez. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Gracias por ver el video.